Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibert Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Sandra Martínez, que nos va a hablar un poco sobre el avance del COVID-19 en Matagalpa. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias Lisbeth nuevamente por darme esta oportunidad y dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, importante mencionar que en esta ciudad, pues muchas personas ya han regresado, por decirlo así, a la normalidad. Se ve ya pocas personas con lo que es cubrebocas y están tratándolo de una manera normal. Cabe señalar también que en algunos negocios, sobre todo en los negocios pequeños, ya no hay lo que es cubrebocas, valga la redundancia, ni es el lavado de mano o bien con alcohol gel. Así de que en Matagalpa aparentemente todo ya está normal, más sin embargo, hemos tenido información a través de nuestras fuentes que sí, hay algunos u otros casos que están llegando al hospital de esta localidad. Quizás no con la finalidad de los primeros meses, pero sí hay personas que nuevamente están presentando síntomas del COVID-19 y otros están atendiendo en sus casas. Algo sí que ha llamado muchísimo la atención es en las comunidades lejanas, en las comunidades donde tenemos información que ahí sí se han reportado personas fallecidas por el COVID-19. Estamos hablando de personas que habitan como en las riberas del río Coco, donde anteriormente había centros de salud y ahora pues los organismos internacionales que velaban por esto ya no están. También tenemos información como en las comunidades de Raití, Bolinquí y Amad, donde se han presentado bastantes casos de COVID-19 en la actualidad y hay personas que sí, lamentablemente han fallecido. Y esta es una información pues que no se ha dado a conocer a cómo se debería. Recordemos que estas son comunidades sumamente alejadas y también no se les ha dado la debida atención. Así de que es preocupante en las comunidades rurales cómo se está realmente presentando el COVID-19. No obstante, en esta ciudad de Matagalpa, donde los ciudadanos pues están como que ya pasó todo, no hay nada y hay que comprender de que es una pandemia de que todavía no se ha dicho a ciencia cierta si ya se puede o no y hay que pues siempre mantener las medidas de prevención. También en algunos buses de transporte colectivo ya no se les está exigiendo a otras personas. Así que esto depende de cada quien. En cuidarnos ahora, que vamos a llegar a una tienda o a un negocio y que nos van a exigir las medidas de protección. Y si hablamos de los jóvenes en los centros nocturnos de esta ciudad de Matagalpa, pues la juventud también ha tomado esto como que ya desapareció y no se están cuidando y pues llegan a recrearse de una manera sorpresivamente libre. Es lo que tenemos que informar sobre la situación de la pandemia acá en Matagalpa. Muchas gracias, Sandra, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sígueme también a invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias!